Hola, hola, qué gran gusto saludarte y este es uno de los espacios que a mí más me gustan porque sé que personas como tú son las que generan esta gran comunidad porque estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en tu desarrollo, en tu crecimiento, o sea que fabuloso que te des este espacio para ti y precisamente por eso me encantaría que te enganches en la conversación, es decir que compartas tus opiniones, tus comentarios, que me dejes saber que has estado acá porque es una forma de ayudarle a nuestra mente a decir hey presta atención en este mundo de tantas distracciones y también mil gracias a todos los que están compartiendo y si puedes compartir con una o dos personas pues fabuloso porque nos ayudas a cada vez crecer la comunidad que estamos hablando de temas propositivos, de temas constructivos, de temas que nos ayudan a cambiar el mundo una persona a la vez, entonces pues mil gracias a todos los que comparten y si puedes te lo agradecemos también y algo que quiero compartir hoy es un tema que de una u otra forma nos ha influenciado a todos los que estamos en estos temas, te parece interesante que el ser humano desde siempre ha buscado trascender sus circunstancias, ha buscado ese algo más de lo que tiene, así han nacido muchas exploraciones alrededor de la religión incluso, de la filosofía, más recientemente de la psicología, del tema todo del desarrollo personal, autoayuda, coaching, que busca ayudarle al ser humano a suplir esa necesidad de trascender, de trascender su experiencia, sus circunstancias, de darle vida a ese llamado interno de crecimiento y evolución, a ese llamado interno que dice hey tú eres más de tu historia, tú eres más que tus circunstancias, tú eres más de lo que has creído y dado por cierto, nosotros tenemos un impulso interno que precisamente nos dice o nos invita a vivir en plenitud, a vivir dándole vida a hacer más, a lograr, a expandernos, a sacarle todo el provecho a la vida, ahora desafortunadamente en esa búsqueda del cómo, cómo llegar a eso, cómo crecer, cómo evolucionar, cómo expandernos, han salido muchas premisas que son producto de las conjeturas erróneas, de versiones acerca del ser humano que son erróneas, si no has tenido la oportunidad te invito a que revises uno de los episodios anteriores, ya sea en nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube o en la página de internet, Instagram, donde sea que estés, donde quede más fácil, el episodio que se llama cuidado con ese tema de ser la mejor versión de ti, y por qué hablamos de esto, porque en esas premisas erróneas que hemos dado por ciertas, se parte de como no experimentamos aquello que queremos, como no logramos sentirnos con plenitud, incluso con bienestar, a pesar de ser eso lo que buscamos, se empezaron a sacar una serie de conjeturas, que vienen más de costumbres y aprendizajes que de verdades, claro, de aprendizajes que han sido como verdades, pero que no van acorde a nuestra naturaleza, a nuestra magnificencia, a lo que verdaderamente somos, son solamente historias y creencias, que han tenido ese sabor de verdad y que hemos aprendido como verdades, porque el ser humano tiene una capacidad impresionante de aprender, y por años y años lo que ha ocurrido es que se han ido perpetuando y reforzado estas premisas, y el eje central de muchas de esas premisas, que es tan limitante, es que hay algo mal en nosotros, que ese proceso de crecimiento no es un proceso de expansión y de expresión de nuestro potencial, sino que es un proceso para arreglarnos, corregirnos, para lograr mejorarnos de tal forma que ahí sí merezcamos, y tiene grandes tintes, como te digo, de la parte religiosa, o de ciertas religiones, grandes tintes de la parte filosófica, donde hablan de las sombras o esos aspectos negativos, y se hacen ver como si fuese algo dentro de nosotros que está dañado, que está defectuoso, entonces empezamos a buscar la felicidad en términos de cambiarnos, de tener que convertirnos en una persona diferente a lo que somos, porque lo que somos no es suficiente, tiene defectos, tiene cosas dañadas, y nada más el hecho de que no es que podemos ser mejores, pero fíjate ese calificativo de mejor, lo que implica, y la perspectiva desde la cual hemos aprendido a vernos para que cobre sentido la palabra mejor, como lo decía en ese episodio, y suena, sonaría positivo, el tema de que estamos buscando mejorar, pero eso es una trampa cuando la base es esa consideración negativa acerca de nosotros, y algo que es fascinante, y para continuar con esa conversación de este episodio es, cuando nos devolvemos en el tiempo, y lo podemos ver en los niños, en los recién nacidos, en los niños, antes de que aprendan a caminar, antes de que estén tan involucrados, tan, llamémoslo así, hipnotizados, indoctrinados por los aprendizajes que todos de una u otra forma recibimos, ellos tienen la experiencia que nosotros tanto buscamos, porque los seres humanos buscamos no logros materiales, es decir, no posesiones, no una posición social, no un logro profesional, por eso en sí mismo, buscamos el nivel de posesiones materiales, un nivel de riqueza material, el estatus social, el tipo de relación, todo eso lo buscamos porque asumimos que nos va la experiencia de, entonces, la riqueza material, ¿cuál es el detrás de cámaras? ¿el por qué realmente la buscamos? No por el dinero, uno puede tener paquetes y paquetes de billetes, y es porque tenemos una serie de ideas grabadas, que hemos visto como verdad, o mejor, unas ideas aprendidas vistas como verdad, que dicen, ah, el dinero me da seguridad, me da tal vez valía, me da un sentir de confianza, de optimismo, y es bien interesante porque entre más nos apeguemos a que esa es la manera en que puedo lograr estas experiencias, más confusión y más ruido mental vamos a tener, pero entonces buscamos todo eso porque estamos buscando esas experiencias, de sentirnos eso, seguridad, valía, de sentirnos con, es que ni siquiera abundancia, porque cuando uno siente abundancia es que se siente como que va a estar bien, lo mismo en las relaciones, porque nos vamos a sentir protegidos, porque nos vamos a sentir complementados, nos sentimos conectados, ¿qué es lo que hay detrás de todas esas experiencias? que cuando tomamos nuestro listado de metas decimos realmente por qué queremos esto, es porque nos va, o asumimos que nos va a dar toda esta serie de experiencias. Ahora, miremos los niños, los niños o los bebés, puede ser que no puedan articular, no van a poder expresar usando lo racional, la experiencia que están teniendo, pero vemos que los bebés viven plenos, viven con una base de confianza ni siquiera de ellos mismos, ni siquiera de sus padres, no, una confianza que trasciende ni siquiera lo tangible, que trasciende sus temas personales, es una confianza en algo más, es como viven en un saber, una expresión de saber que no viene de, de que tienen el checklist, todo bien, que están los requisitos de, tengo eso, tengo, 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 perfecto, si tengo todas esas cosas, ahora sí me puedo sentir tranquilo, tranquila, no, ellos ya viven la experiencia de ello, sin necesidad, sin necesidad, de todas esas condiciones, que luego aprendemos, que son necesarias, supuestamente, para, tener una experiencia, que ya era innata en nosotros, y que todavía lo es, todavía es innata, cuando ese otro ruido, de todas esas, de la importancia, y de la validez, y de ese tono de verdad absoluta, de todas esas condiciones, aprendidas, ya no es tan protagonista en nuestra vida, porque las empezamos a ver, por lo que son, ideas aprendidas, podemos notar algo innato, porque nadie le tuvo, que enseñar a ese bebé, a poder, estar así, con tranquilidad, con bienestar, con ese sentido de confianza, entonces claro, los bebés tienen momentos de llanto, cuando les molesta algo, en el mundo tangible, cuando tienen hambre, cuando necesitan un cambio de pañal, cuando están incómodos físicamente, pero tan pronto eso se soluciona, ¿cuál es su estado por defecto? Estar presentes, estar en plenitud, y a la vez, estar como esponas, aprendiendo, absorbiendo el mundo, reinventándose, es como si estuvieran redescubriendo su potencial, ay mira, puedo hacer esto, mira si hago esto, si muevo mi mano así, puedo agarrar algo, si me empiezo a hacer así, me puedo mantener sentado, si hago así, ya puedo empezar a caminar, wow, lo hacen como una exploración, y como una expresión, de su potencial, no por una necesidad, no para agradar a los otros, no para defender una imagen, no para mejorarse, eso no tiene ni sentido, y vuelven nuevamente a bienestar, pueden llorar, y vuelven nuevamente, a estar acá, presentes, cuantas veces nos vemos a los seres humanos, buscando felicidad, a través de estar más presentes, del confiar, de, eso es algo que ya, habíamos experimentado, ¿por qué? porque, teníamos, mucha más claridad, mucho menos ruido aprendido, acerca de, de la naturaleza, de lo que somos, entonces, aquello que buscamos, entonces la gente dice, no, es que yo necesito tener, mejor autoestima, mejorar mi autoestima, porque la tengo dañada, no, no la tienes dañada, no, no la tienes baja, tienes ideas, que has visto como verdad, que te dicen un pocotón, de historias, que te cuentan historias, acerca de, tu valía, o de tu autoestima, no ver un bebé diciendo, ay, es que yo tengo la autoestima baja, y yo debería ser mejor, y, y yo necesito cambiar, y yo necesito mejorar, y es que no puede ser que yo haya, haya hecho esto, y no puede ser que, mis papás no tengan dinero, y no puede ser que, yo tenga la nariz más grande, que el otro, y no puede ser que yo tenga, que, que, que tenga esta forma, y no puede ser, los bebés son absolutamente plenos, incluso, cuando tienen defectos físicos, o aquellos que llamamos defectos físicos, si les falta un brazo, una pierna, para ellos es lo que es, si nacen en la, en la pobreza, ellos no tienen concepción de pobreza, pero a la vez, se adaptan a las circunstancias, a lo que hay, se adaptan, sin mayor misterio, ¿dónde viene luego el sufrimiento? De lo que empiezan a aprender, esto no es, esto debería ser así, esto te falta, esto te falta, eso viene aprendido, y esta experiencia, nos invita a todos, a volver a, espérame, ¿dónde es que yo estoy asumiendo, que está mi felicidad, si eso es algo que yo soy? ¿dónde es que estoy asumiendo, que está mi bienestar, si ese es mi estado innato, si así era cuando bebé, ¿qué me, qué me hace creer, que eso cambió, que algo me pudo haber dañado, que algo me falta, tengo muchas ideas vistas como verdad, que me van a contar una historia diferente, sí, muchas creencias, muchas versiones, que te van a contar historias diferentes, a eso que ya eres, sí, pero imagina el poder de volver a reconocerte, volver a redescubrirte por lo que ya eres, y el gran recordatorio, es volver a mirar a los bebés, y decir, esa es una esencia, esa es la materia prima, que nunca has podido dejar de ser, solamente que, después aprendiste, y por ende has creído, muchas historias, pero el embarcarse en esas cruzadas, a solucionar algo que nunca fue cierto, siempre nos va a dejar, dando vueltas en círculos, entonces, esta es una gran invitación, para que puedas explorar el espacio más poderoso, donde se encuentra todo aquello que estamos buscando, la felicidad, el bienestar, la expresión de nuestro potencial, viene de eso, de ese reconocimiento, y es que para mí, como te digo, es impactante ver que, algunas veces las personas creen, y asumen que, que hay que sufrir para, que hay que, yo necesito aprender, ¿por qué? cuando no es, eso lo hacemos de manera natural, evolucionamos de manera natural, somos creativos de manera natural, llegamos a una expresión de nuestro potencial, absolutamente increíble, nada más el pensar en, cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a caminar, o sea, caminar es una de las cosas más complejas, el equilibrio que se necesita, la sincronía, y eso lo hacemos, no porque tuvimos que forzarnos a aprender, a aprender, pero a los trancasos, y a esto, y con un pocotón de, de, de juicios, y un pocotón de necesidad, y un pocotón de carga mental, no, eso fue absolutamente natural, claro, nos caímos, ok, me levanto y continúo, entonces, ¿en qué momento empezamos a desconfiar, de eso tan innato, que somos? Confío que esta reflexión, sea de gran utilidad, ojalá te des el espacio, como siempre digo, de notar, que, que cobra sentido en ti, y de seguir esa invitación, de darle vida a eso, a ese espacio, de reconocimiento, dentro de ti, de acuerdo, y recuerda, ojalá nos puedas ayudar a compartir esto, con una, dos, tres personas, en tus redes sociales, para que, más personas, redescubramos esa grandeza, y podamos cambiar el mundo, una persona a la vez, gracias por estar aquí, a los miembros de ICG, gracias, como siempre, por su gran voto de confianza, por hacer estos espacios posibles, sigue, en sintonía, ya sea en la página, de Facebook, en YouTube, en el canal de, en Instagram, bueno, en todas nuestras redes sociales, cuídate mucho, gracias. 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 Gracias.